Con su permiso, compañeros y compañeras de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas, compañeros del Congreso del Estado que están presentes y dirigentes de los diferentes sindicatos de taxistas del Estado, de nuestro querido Estado de Quintana Roo. Yo voy a decir una frase, como está muy de moda, usted Montesquieu, yo voy a decir una frase de Antonio Machado. Antonio Machado fue un poeta y revolucionario español que luchó en la resistencia en contra de Francisco Franco en los años 30's, en el preludio y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Francisco Franco era un fascista, un falangista, que estaba aliado con Benito Mussolini, otro fascista de Italia. Y además, quien los conducía era Adolfo Hitler, el que soñaba con una sociedad elitista. Él llamaba la raza Aria, ¿no? La raza Aria. Bueno, pues este amigo, este compañero, este camarada, llamado Antonio Machado, hizo un poema completo, pero no les voy a decir el poema completo, les voy a decir un verso nada más. Que pienso debe ser parte de nuestra moral, de nuestra conducta, de nuestra decencia, de nuestra honestidad. Él decía, ante cualquier conflicto en cualquier terreno, nunca ante el poder ni el oro me arrodillo, aunque me agobie el padecer tirano. Me muero de hambre, pero no me humillo. Seré cadáver, pero no gusano. Compañeros, yo entiendo que es importante decirles que ustedes son un gremio que ha alcanzado un nivel de conciencia política, de conciencia social, una cohesión muy importante. Ustedes son un gremio de servicio público a la sociedad, ¿verdad? Que inclusive se han convertido en el referente para las encuestadoras para saber qué piensa la sociedad. Porque ustedes platican con medio mundo, ¿verdad? Y eso es muy importante. La historia dice que en los albores del capitalismo primero se formaron las asociaciones mutualistas para defenderse de los daños provocados por este sistema. Después surgieron los sindicatos. Los sindicatos surgieron como un instrumento, una organización para defender los derechos de los trabajadores y sus familias. Para eso surgieron los sindicatos. Con el tiempo el propio capitalismo fue corrompiendo a los líderes que yo espero que ustedes no se dejen corromper. Porque, compañeros, la política que se practica para tratar de desmovilizar a los trabajadores, para tratar de desorganizar a los trabajadores, es comprar a los dirigentes. Y que los dirigentes sirvan al gobierno y a los patrones, y no a sus arremiados. Entonces, hay que aprender esa lección de la historia. Cuando alguien dice que no se debe politizar el asunto, yo me pregunto si saben qué es la política. La política es una ciencia. La política es una disciplina filosófica. La política es un arte de servir al pueblo. Los que se echan a perder son los políticos. Esa es la verdad. Pero la política es el instrumento, la guía que dirige todas las actividades del ser humano. Política educativa, política agropecuaria, política de urbanismo, política de vivienda, política... La política es el instrumento, la guía conductora de la conducta humana. Para que no... Al contrario, hay que politizar los conflictos. Al más alto nivel. Hay que ideologizar los conflictos. Al más alto nivel. Para que los trabajadores sepan, estén informados, qué intereses deben defender. Si el del patrón o el de ellos. Yo, en realidad, quiero felicitar a la compañera Erika. Es muy tesonera, muy persistente, muy identificada. Su papá es líder de este gremio histórico. Y bueno, yo digo, qué bueno que es diputada. Y qué bueno que defiende los intereses de sus agremiados. Porque puede ser diputada y venderse con el gobernador. O puede ser diputado federal y hacer lo que le diga el presidente de la república. Que esas prácticas deben desaparecer. Nosotros pensamos que el diputado es parte de un poder autónomo, independiente, autodeterminado. Y que debe cumplir con su función de hacer leyes en beneficio del pueblo. Porque también hay congresos federales y locales que hacen leyes. Pero para defender los intereses de los poderosos. ¿Verdad? Entonces, yo sí quiero, compañeros, decirles que los felicito a todos. Es cierto que tal vez el acuerdo que se va a aprobar, la reforma que se va a aprobar no es del todo satisfactoria. Porque se habla más de una prelación. Y es cierto que las concesiones son del Estado. Pero si tenemos un Estado que esté al servicio del pueblo, pues no tiene por qué regatearle a ese Estado los derechos a los trabajadores. Porque el Estado también está, yo pienso, obligado a servir a la sociedad. Lo que pasa es que también los Estados se han corrompido y se han convertido en comités gerenciales que le sirven a los intereses de arriba. Y a los trabajadores y al pueblo los hacen a un lado. Entonces, pero yo creo que sí es importante decirles este asunto, ¿no? Y ya, este... Yo quiero decirles no bajen la guardia. ¡Qué bueno que vinieron! Yo creo que vinieron pocos. Debieron haber venido todos. Que se vea su fuerza, que se vea su organización, que se vea su conciencia, que se vea la capacidad de movilización que tienen para defender el derecho de ustedes y de sus familias. Eso es lo que queremos, compañeros. Que tengamos una sociedad viva, una sociedad actuante, una sociedad politizada. ¿Para qué queremos trabajadores que no... ni conocen sus derechos y mucho menos los defienden? Así, un padre de familia, el padre y la madre son los jefes de la seguridad de un hogar. Pero si esos padres no están preparados, politizados, ideologizados, concientizados, bueno, ¿quién defiende la seguridad de ese hogar? Lo mismo ustedes son los jefes de la seguridad de su organización. Sinceramente, yo sí creo que la reforma es un primer paso. Celebro la unidad. Sí, lo celebro, diputada Cristina. Sí, lo celebro... Ya se me fue. Bueno, ya no tiene caso mencionar al que se va. Celebro la unidad. Celebro la coincidencia. Celebro la convergencia en defender los derechos de los trabajadores. Creo que hemos perdido un año por el coronavirus y por conflictos internos, por traiciones, por entregas, por indiferencias, por apatías, por abulias y por no querer servir a nuestro pueblo. Creo que estamos empezando el segundo año, segundo periodo y tenemos dos años para demostrarle a Quintana Roo de qué estamos hechos los diputados de Quintana Roo. Porque en este Congreso no hay burgueses, hombre, no hay oligarcas. Aquí todos somos parte del pueblo. Si a clase o habla gente clase mediera para abajo. Pero la clase media para abajo, compañeros, hemos sido golpeados por un modelo que nos excluyó, por un modelo que no veló por nuestros intereses. Esa es la verdad. Entonces, la salvación de nosotros son ustedes, compañeros, los trabajadores. es el pueblo. Sin un pueblo consciente, sin un pueblo combatiente, sin un pueblo movilizado, no somos nada. Por eso, yo desde aquí le digo a toda la sociedad de Quintana Roo, si tienen un conflicto, si son ejidatarios, orgánicense y movilícense. Si son comuneros, orgánicense y movilícense. Si son indígenas, orgánicense y movilícense. Si son universitarios, si son estudiantes, si son amas de casas, si son micros, pequeños o medianos, empresarios, orgánicense y movilícense. Solo así vamos a poder sacar del anquilosamiento de la indiferencia a los gobiernos y a los poderes. En este caso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Sinceramente, yo celebro que estén acá. Ojalá no vengan acarreados. Yo espero que no. Yo creo que no. ¿Verdad? Porque vienen por un legítimo derecho. Yo le preguntaba a Erika, oye Erika, y a los martillos qué onda, ¿no? No, pues dice, hoy a los martillos se les está considerando también como un sistema de prelación que si dan determinada cantidad de placas o concesiones deberán ser considerados porque hay martillos que se han muerto y jamás han obtenido una concesión. ¿Por qué? Por la corrupción, compañeros. Porque se venden las concesiones. Porque se trafican las concesiones. ¿Y quién las vende y quién las trafica? El gobierno y los malos dirigentes. O sea, hay que hablarnos al Chile porque si no lo hacemos nos engañamos, compañeros. Esa es la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.